Como te extraño mi amor Porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi, a veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi A mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas pa' que sepas por dónde ando También dicen que eres fea eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza para mí eres mi princesa A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá dejar de ti Por ahí dicen que eres laca eso ya menos sabía Al cabo que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a mi quelar Para que relapagues y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Yo pensé que podía quedarme sin ti No puedo Es difícil mi amor más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y en rastro sin la risa No te apartes de mí, oh no, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Y a la vez Y a la vez Yo abrendita Allá en los tintejas Vengo a ver a una linda morena Que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena Con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí Que me importa Yo he de ser dueño De sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino Y su suerte Quien se atreva a cortar estas flores Virmaría su sentencia de muerte Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí Que me importa Yo he de ser dueño De sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino Y su suerte Quien se atreva a cortar estas flores Virmaría su sentencia de muerte No es necesario morirse Para escuchar su corrido Y este corrido Que canto Se lo compuse a un amigo Llamado Toño Aviles Y por todos conocido No por presumir a nadie Donde quiera se pasea Con sus amigos de fama Que van con el donde quiera A disfrutar de la vida Tomando vino o cerveza Si toca el grupo la lumbre El mojado está presente Rodeado siempre de amigos Disfrutando con su gente Sin armas y sin temores Porque es persona decente Las malas lenguas rumoran Que vive del contrabando Pero quiero que se enteren Y no lo estén inventando Porque trabaja muy limpio Y lo tengo comprobado De la Unión Americana Conoce varios estados Porque apoya a sus amigos Y del río los ha cruzado Por eso muchos paisanos Gracias a él han triunfado Si toca el grupo la lumbre El mojado está presente Rodeado siempre de amigos Disfrutando con su gente Sin armas y sin temores Porque es persona decente Sin armas y sin armas Sin armas y sin armas Sin armas y sin armas Suscríbete Que haré lejos de ti, prendan el alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré el olvidarte Porque eres un imposible nuestro amor Cómo quitarle el vino a las estrellas Cómo evitar que corra el hacho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Tal vez en tu destino nos condene Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el vino a las estrellas Cómo evitar que corra el hacho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera Lo puñalaba que me diste fue trapera De esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera Si me engañabas con tu labia traicionera De esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Cuando salgo a los campos me acuerdo Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Nomás me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a la justicia Te lo digo borracho y en mi juicio Que un amor como el mío no lo hace hallar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a la justicia Yo soy pobre y tirado a la justicia Te lo digo borracho y en mi juicio Que un amor como el mío no lo hace hallar Aún así vengo contento con ganas de retosar Me tiraron en el pesebre y no me querían asustar Yo soy el potro salvaje y nadie me va a tomar Que nos sirvan otras copas yo se las voy a invitar Y que me toque esta banda tengo ganas de bailar La morena ojitos negros ella me va a acompañar Las morenas y las güeras yo no encuentro diferencia Las viudas y las solteras también se hacen competencia Saben bien la ciencia cierta donde tienen sus querencias Y esto es pura lumbre con paz Soy como el potro salvaje que retosa en la llanura Y se sube hasta las lomas a mirar pa' donde quiera Las barrancas que yo brinco no las brinca cualquier mula Del pesebre a la llanura y también por la ladera Con mis cascos saco lumbre y paseo por donde quiera Yo soy el potro salvaje que retosa a su manera Ya me voy a la montaña allá tengo mi amorcito Nomás vine a divertirme y a pasármela bonito Yo soy el potro salvaje que cualquier cercano brinco No me voy a la montaña Esta noche traigo ganas de darme una borrachera Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezcan Vamos por unas heladas que esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chismes que cualquier güey la papacha Y andando ya bien picado y se me hincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones mancornadora y la chancla Y si me salen tus hermanos Hasta a ellos les parto el alma No te agüites Rafael Valencia Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chismes que cualquier güey la papacha Y andando ya bien picado y se me hincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones mancornadora y la chancla Y si me salen sus hermanos Hasta a ellos les doy revancha Y si me salen sus hermanos Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Podrás hacerle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a ti Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata, tú eres mía hasta que te mueras Y sabes que chalarrita serás mía hasta que te mueras Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mirando más que suerte, otra vez te tengo yo Podrás hacerle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata, tú eres mía hasta que te mueras Por allá andan con tantas cosas que te mueras Y mirando que dices que con otro te vas a casar Son habladas las que andan diciendo Y por eso, nadie puede ocupar mi lugar Y por eso mil besos te di Ahora tú eres mía hasta que te mueras Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando suito Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas mi amor Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclamé O es que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando suito Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas mi amor Y por eso mil besos te di Y por eso mil besos te di Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amor Que no es mi amor Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Que lo decida mi Dios que le permitió Esto que siento Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice Mi cómplice la socia de mis sueños Mi primer sostigo al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer sostigo al despertar Lo de ella y yo es más que amar Sin ella se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Y ahora siento que la tristeza Se me acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de ella Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Así no la puedo entender Hoy sé que la amo Pero se fue La dejé partir Y hoy no sé vivir Sin ella Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de ella Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No quiero esta vida No sé qué hacer Así no la puedo entender Hoy sé que la amo Pero se fue Pero se fue La dejé partir Y hoy no sé vivir Sin ella No quiero esta vida Ya llegó la cal en piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dirán que soy de primera Pero mi bolsa no llora Soy albañil Es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correto Con toda mi palomilla Y esto es pura lumbre con paz Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De este albañil algún día Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle el gasto al barril Los seis días de la semana Ya se va a ganar más lana Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en mi suerte, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas me quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mi suerte por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Tus padres no comprendieron nuestro amor y te alejaron Separando nuestras vidas para que tú me olvidaras Pues querían mejor partido para su hijita dorada Ni el tiempo ni la distancia, han podido arrancarme lo que siento aquí en el alma Desde que tú te alejaste, chaparrita de mi vida, no puedo dejar de amarte Le he preguntado a la luna si sabe cómo encontrarte Que me diga cómo le hago para volver a mirarte Antes que de pena muera y sea demasiado tarde La luna no me contesta, será que tú le habrás dicho Que si pregunto por ti, no me diga que te ha visto Pues tendrás ya un nuevo amor y para ti ya no existo Ni el tiempo ni la distancia, han podido arrancarme Lo que siento aquí en el alma Desde que tú te alejaste, chaparrita de mi vida No puedo dejar de amarte Le he preguntado a la luna si sabe cómo encontrarte Que me diga cómo le hago para volver a mirarte Antes que de pena muera y sea demasiado tarde La luna no me contesta, será que tú le habrás dicho Que si pregunto por ti, no me diga que te ha visto Pues tendrás ya un nuevo amor y para ti ya no existo Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda el alma le pregunté Qué linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy por el río Porque me han pedido Porque por nombre Me llaman No Música Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Del corazón Que me llaman Que me llaman Que me llaman El río Del río De la asunción Música Ella para los compas de la sierra Oiga Música Que vendan señores Al centro del huracán Al centro del huracán Música Siguen mandando las cargas Sin demora y contratiempo Siendo algunas detenidas, pero solo el 3% Va a cooperar con la gente y que el pueblo esté contento El centro del huracán Son los Estados Unidos Lugar de grandes negocios y están de acuerdo conmigo Que son los güeros del norte, los que los han mantenido Con trabajo, con consumo, de ellos sacamos palchivo Siguen juntando las cargas en las sierras de Guerrero Los compas de Nanchititlán le cooperan con su cuerno Y también de varias partes que guardar nombres prefiero Siguen mandando las cargas sin tener temor a nada Saben que los del gobierno son lobos de la manada Y sin arriesgar obtienen de aquello buena tajada El centro del huracán Son los Estados Unidos Lugar de grandes negocios y están de acuerdo conmigo Que son los güeros del norte, los que los han mantenido Con trabajo, con consumo, de ellos sacamos palchivo Conozco, conozco, de ellos sacamos palchivo Conozco, conozco, de ellos sacamos palchivo Conozco, conozco, de ellos sacamos palchivo Porque sé que buscas otros brazos Que te hagan caricias que no pude dar No me digas que tú no me quieres Ni le digas al mundo que tienes Un hombre que te hace sufrir y llorar Hoy por eso quiero ser sincero Con el hombre que va a ser tu dueño Voy a ser derecho contigo y con él Hoy te digo, mi amigo del alma Ella fue la que perdió la calma Del amor que tuvimos ayer No me digas que somos amigos Solo sé que voy a ser testigo Yo sé lo que digo, es mala mujer ¿Qué pretendes? ¿Jugar con él como has jugado conmigo? Perdóname, estoy confundida No sé qué me pasa ¿Qué pasa? Eres mala mujer Perdóname, perdóname Te dejé que doblaras mi orgullo Me dejé doblegar por el tuyo Y a veces me dieron ganas de llorar Pero al fin decidí yo alejarme Y de plano dejé de adorarte De estar esperando volver a empezar Hoy por eso quiero ser sincero Con el hombre que va a ser tu dueño Voy a ser derecho contigo y con él Hoy te digo, mi amigo del alma Ella fue la que perdió la calma Del amor que tuvimos ayer No me digas que somos amigos Solo sé que voy a ser testigo Yo sé lo que digo, es mala mujer Tengocias contigo y características Esa es una madre Te espero que sí Y a veces me dieron ganar Pero nunca a veces Esa es una madre Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía rabillentes de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita por maldita así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantor de un hornito de Troya Tuve toda la masa y la flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que era una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillente marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se lo entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adveras Que difícil tener que dejarte Y que sepa que ya no me quieres Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Que algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente en la mano nos damos Y después te murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Oh 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 Todavía está la vaquilla esperando Pateando la tranca Se ríe de mí Porque sabe no voy a matarla Siempre no me caso Y es mejor así Prometiste volver en un año Y regresar al pueblo Por una razón Para que yo pidiera tu mano Y después casarnos Pero siempre no Pero cómo es posible Que John Pérez López Merezca tu amor Si en un año recorriste En el mundo Y hay miles de compas Mejores que yo Pero cómo es posible Te fuiste jurándome Sincero amor Y volviste pensando Que un gringo Al lado de un Pérez Es mucho mejor Hace un año Y con el toro Y con el toro se pegue Y con el toro se pegue un quemón Él no sabe Si es vaquilla fina Pues no le interesa Más que su amor Más que su amor Y con el toro se pegue un año Recorriste el mundo Recorriste el mundo Y hay miles de compas Mejores que yo Pero cómo es posible Te fuiste jurándome Sincero amor Y ahora pienso Que si te comparo Con esa vaquilla Eres mucho peor Voy a tirarme a los vicios Voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida Anda mi amor navegando Pues ella tiene la culpa Que yo me andé Borrachando Borrachando Ay si mi madre viviera No anduviera así penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando De cantina por cantina Como las pies Vendrás rodando Quiero quitarme la vida Para ya no andar penando Para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo Yo comprendo Que esta vida Para mi sal Le es sobrando Quisiera verte Quisiera verte y no verte Para no estar tan engreído Quisiera darme la muerte En los brazos del olvido En los brazos del olvido Vale a más haberme muerto Y no haberte Conocido Voy a tirarme a los vicios